Bueno, mira Víctor, ahí a medida que uno va viendo cosas y se va dando cuenta que a veces uno lo creen que el dominicano es tan idiota o no tiene ningún tipo de conocimiento. Yo leo en la prensa y un titular que cuando tú lo lees hasta el que está al lado dice, pero ¿y qué es eso? Es un relajo, es como una burla. Esperamos que si ellos lo están haciendo público es porque van a tomar medidas y va a ser diferente. Pero si tú te pones, a ver, ya la misma reportaje que hizo, que estaban comentando otras batidores, la periodista Nuria Pérez, ya te estaba diciendo que estamos enfarcándonos casi en lo mismo. Porque dice hoy la prensa nacional, dice, ¿quiénes pueden ser proveedores del Estado en el país? Y eso lo protege una ley, Víctor. Pero ¿cuántas leyes hay en este país? Si nosotros, a nivel del Estado, se cumplieran por lo menos un 80% de la ley, de las leyes que tenemos, que son bien trabajadas, este país fue una maravilla. Pero aquí el cumplimiento de la ley y el truco y ponerla, como dicen en el agosto popular y con mucha razón, parece una filosofía de alto nivel, que el que hace la ley también hace la trampa. Y eso se aplica 100% a las leyes dominicanas y al accionar de la ley en la República Dominicana. Cuando dice que quienes tienen, quienes pueden, por ley, por la ley 350, 340-06 de compra y contrataciones públicas, podemos decir que es una burla. Los pasados y los presentes, principalmente los pasados, sabemos en este país quiénes son proveedores del Estado. Sabemos aquí que en este país, en los últimos 16 años, se han registrado miles y miles de empresas offshore, que solamente son empresas que están ahí en carpeta, esperando una licitación para sacarla y entrar esos papeles ahí, y casi siempre quien lo entra, es el que tiene la influencia en el Estado. Es el primo, es el hermano, es el mismo. Pero aquí, en este país, hay senadores, diputados, ministros, que son proveedores del Estado. Y eso está a la ley pública, que eso es una de las cosas que no le perdona el empresariado dominicano a los nuevos políticos desde los últimos 20 años, que en vez de políticos, se han convertido en empresarios y políticos al mismo tiempo. Entonces tienen el salter por el mango. Y eso a raíz, desde el 1998, de la primera, de la primer gobierno del PLD, hasta ahora, y con la herencia de ellos, los que están, eso ha sido así. Los políticos se han convertido en empresarios y proveedores del Estado. Mira, Sergio, si aquí se hace... Con dos mil pesos tú sacas una empresa, ¿viste? Escúchame, Sergio, si aquí se siguiese investigando de manera seria, de manera honesta, esa situación, un alto, pero un alto porcentaje de los funcionarios que históricamente han estado... Pasado y presente, Víctor. Una de las razones, una de las razones, o el nivel, tal vez, la vía por donde se eleva más el porcentaje de corrupción que hay en este país, es que los funcionarios se convierten en proveedores del Estado. Lo que genera es una ganancia extraordinaria, y por eso tú ves, al final, cómo se declara, no hay forma de cómo justificar tantos millones. Víctor, ¿cómo tú compites con un ministro para licitar una construcción, licitar un suministro de medicina? Eso deja ver, Sergio Romero, bien claro, cómo, ahora tú ves, cómo te pueden hacer gala de 800, de 1.500, de 2.000 millones de pesos, un funcionario que tiene 3, 4 años en una función pública, no hay forma de cómo justificarlo. Ahora, por eso digo que si se hace una investigación, si se sigue haciendo investigaciones serias, serias, ¿verdad? Para realmente descubrir quién está violentando la ley, por esa vía se van a dar cuenta por qué no hay forma de justificar los miles y miles de millones que poseen muchos dominicanos que han pasado por el Estado y que hoy gozan y poseen esa jugosa suma de dinero. ¿De quién tú crees que son las exportaciones de este país? Busca, busca que la mitad han sido o son funcionarios y o diputados o senadores. Busca las construcciones, le dan bicoca a los muchachitos, al ingeniero, una escuelita, una cosa, pero los contratos grandes se los llevan los familiares a los funcionarios, los tíos a los funcionarios, que cuando tú vas al fondo, el dueño de la empresa es el mismo funcionario, el mismo ministro, el mismo senador, el mismo diputado. O sea, aquí eso es, eso que dice ese periódico, es una realidad que eso lo conoce todo el mundo. Aquí tú no puedes ir, como dicen por ahí, con el pecho a llevar una propuesta, una licitación, a competir, porque es difícil tú ganar si tú no tienes, si tú no tienes, o el padrino que está ahí es parte de la empresa, o tú eres sobrino, tío, familia, hermano de esa empresa. Yo le pregunto, en el caso vamos a poner de los pasados, cuántas empresas tenía el hermano de Danilo Medina, cuántas empresas tenía el esposo de la otra, de la que era diputada, cuántas empresas, dime, o sea, suplidores, pero señor, hasta lo más, no, también se va, va muchos millones. El desayuno escolar, todo el mundo sabe quiénes son los suplidores del desayuno escolar. ¿Viste? Busca por aquí, busca aquí en Macorís, y comienza a preguntar quién es que le lleva los juguitos a los muchachos, quién es que le lleva las tal cosas a los muchachos, pregunta. Y son, son, o son compañeritos de la base, o son familias de diputados, o son diputados, o son senadores, o son familias de senadores, o son mármina de ministro. Eso es, eso es, eso es una, eso es una burla. Entonces, y sabemos que es así, sabemos que es así de tiempos ancestrales. Y esto no va a ser la diferencia, yo creo que no va a ser la diferencia, no tengo, no tengo esa esperanza. Aunque con esto me callen, pero ya, ya mira lo que, el primer reportaje, que ya, Luis Avila le debió de sacar a esa joven de la fila del tren juguera mental, ya. En esta misma semana debió resolver eso. ¿Por qué? Porque es un ruido innecesario. Y así son muchos, pero en el palacio, en el mismo palacio, actualmente, hay muchos suplidores del Estado. Así que, eso es una, eso es una burla. Eso, mejor que no lo digan, y dejen eso así, porque ya todo el mundo sabe quiénes son los suplidores del Estado, quiénes son los que compiten con el Estado. Los, miren señores, los funcionarios de Baragel no sabían lo que era eso. Eso fue después del, después del año 2000, después del primer gobierno del, del, de Leonel Fernández, todos los políticos son suplidores del Estado. De diferentes colores, no importa, el que está abajo, el que está arriba, son suplidores del Estado. Son suplidores del Estado. Mi comentario es con respecto a un tema que cada vez que tenemos nuevas autoridades, es un tema que se desempolva y que al final todo sigue igual. Y es con lo referente al famoso y popular sistema que tienen los legisladores dominicanos de que el mismo Estado les suministra los recursos que son manejados por ellos, donde se supone, se supone que los legisladores no están llamados a manejar recursos públicos. Me refiero al famoso barilito y el famoso cofrecito. Yo recito, acción esta que fue implementada en el gobierno del PLD cuando estos tenían mayoría en el Congreso Nacional. vuelve otra vez esa situación a crear comentarios y en el día de ayer, antes de ayer, creo, pues la senadora Farid Raful se refiere al tema donde lo que plantea es que ya su posición es redirigir los fondos, sobre estos recursos que reciben por el barilito y el cofrecito. Lo que quiere decir, lo que yo interpreto, y me imagino que es más claro de ahí, no canta un gallo, es que la intención de que esta acción, de que los congresistas, los legisladores, reciban recursos, se va a mantener. De manera que esa crítica que se le hacía, de que eso era, vamos a decir, ilegal, por decirlo de alguna manera, porque quienes hacen las leyes son los legisladores y son ellos los que, en el momento reitero, cuando el PLD era mayoría en el Congreso, pues se colocaron esa atribución de destinar recursos de manera individual a los congresistas con el objetivo de que ellos pudieran, qué sé yo, hacer una serie de cosas en sus provincias, en sus comunidades, algo que es puramente ilegal, porque los congresistas están para hacer las leyes, el Poder Ejecutivo está para aplicarlas y el Poder Judicial está para garantizar que esas leyes sean bien aplicadas. Ese es el objetivo de cada uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Más sin embargo, lo que plantea Farideh Raful es que sean... Que me lo den, que me lo den, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a dar con gusto. ...los fondos que reciben los congresistas. Más sin embargo, más sin embargo, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Con violín. La opinión del destacado dirigente del PRM, Emanuel Esqueda Guerrero, él dice... Y así es. Estas fueron acciones creadas cuando el Congreso era manejado por el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, hoy, el PRM es mayoría en el Congreso y el dirigente del PRM se pregunta, se cuestiona por qué hoy el Congreso es manejado por el PRM, no eliminan, no quitan el barrilito porque los legisladores no están llamados a manejar fondos públicos, fondos del Estado Dominicano. Entonces, él entiende, por lo que manifestó en el día de ayer, que este es el momento, entonces, de que se elimine lo que es el barrilito y el barrilito para evitar que sigan los cuestionamientos. Entonces, este es el momento. Ahí está, tiene la mayoría en el Congreso Nacional, entonces, ¿por qué no eliminarlo? Lo que ustedes, ustedes que hoy son mayoría en el Congreso, ayer, lo criticaban, lo criticaron, hoy es bueno. Y debemos decir nosotros, y yo lo voy a decir, hay muchos legisladores, en el caso de los senadores, que sí le daban el uso correcto a esos fondos. Digo correcto porque realmente los colocaban, y es el caso, por ejemplo, del senador Amirka Romero, y decimos esto porque cada año hacía un encuentro, un resumen de dónde se invertían esos recursos que él recibía por esa vía. Amirka tal vez no era la excepción. Habían otros que hacían lo mismo que Amirka, que no pasan de tres o cuatro en el país. Ahora, ¿qué pasa? Son 31 y si tres hacen eso, entonces, ¿qué hacen los otros? No sabemos. Entonces, lo ideal sería, como plantea Esqueda Guerrero, que se elimine el barrilito y yo el cofrecito, que son esos recursos que se le entregan a los legisladores para que lo manejen a su antojo en su diversa provincia. Ahora, si esos fondos fueran manejados con pulcritud, con honestidad, ya que están, ya que existen, ¿por qué no debieran existir? ¿Por qué el legislador no está para manejar fondos públicos? No, hombre, ¿para qué? Porque, lo reitero, el legislador está para crear leyes, el Poder Ejecutivo para aplicarlas, y el Poder Judicial para dar garantía de que esas leyes van a ser bien aplicadas. Pero, reitero, una cosa es con violín y otra es con guitarra. Vamos a la pausa y a regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte con nosotros cada miércoles. La pausa, no pierde contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.